Un nuevo estudio rompe con los estereotipos al revelar que los ciudadanos rumanos y griegos son los más trabajadores de toda Europa. La encuesta, elaborada por el Instituto de Investigación Económica con sede en París Coerrexecode, estudió el número de horas reales trabajadas en cada uno de los países de la Unión Europea en los últimos cuatro años, es decir, el tiempo que se ha pasado trabajando y no las horas que figuran en los contratos. Los resultados del estudio rompen con el estereotipo del que tanto se ha hablado a raíz de la crisis financiera de que los países del sur de Europa están llenos de holgazanes que apenas trabajan. Así, revela que en 2013 los empleados rumanos a tiempo completo trabajaron 2.099 horas, y los griegos, 2.010 horas. También los primeros lugares de la lista están los húngaros, los búlgaros, los croatas y los polacos. De acuerdo con la investigación, los menos trabajadores el año pasado fueron los finlandeses y los franceses, seguidos de los suecos, los daneses y los belgas. Los ciudadanos de Italia, España y los Países Bajos, también figuran en la parte baja de la lista. Una de las razones por las que los rumanos pasan más horas trabajando que la media europea podría ser que hasta un 16% de ellos no descansa a la hora del almuerzo, apunta otro estudio.